¡Eh! ¡Victoria! ¡René! ¡Lo que hay! Acá. ¿Quién enseña? Acá. ¡Poquito! ¡Eseñala! ¡Eseñala! Bien, señores, esto es Puerto Rico, la manifestación en Puerto Rico. ¡Eseñala, enseñala, enséñala, enséñala, enséñala! Señoras y señores, esto es apoteósico, de verdad. Van pasando, mira todo el mundo. ¡Vamos para encima! Señora, enséñala, 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 enséñala! Servicios médicos, se llevaron todo el billete. Señores, miren, está en la manifestación de un montón de gente que sigue llegando hasta aquí. Allá sigue llegando la mayoría de las personas con un montón de t-shirts, donde quiera, señores mayores que están cansados, los servicios médicos que nos quitan cada día, las escuelas cerradas en Puerto Rico. ¿Qué más demostración tiene que tener este caballero para que arranque y se vaya?